la autocrítica nos hace mejores no petristas ni traidores columna de diego santos no sé por qué al colombiano se le ha tan mal mirarse al espejo y hacer un ejercicio de autocrítica tampoco sé por qué nos genera una reacción tan negativa el que nos señalen de estar haciendo algo mal solemos reaccionar de manera violenta y perpetuarnos conductas que nos tienen en ese espiral infinito del cual nunca salimos estoy convencido de que esta es una de las razones por las que colombia parece estancada y su lento progreso se ha dado milagrosamente a pesar de nosotros mismos traigo esta colación por la reacción tan visceral que suscitó mi columna poniéndole un gran interrogante a nuestro ejercicio oposición a raíz de las magras marchas del sábado hay quienes luego de tomarse fotos y grabarse en vídeos como las grandes salvadores consideran que el tsunami de 2.000 personas que los habían acompañado en sus ciudades iban a poner a temblar al gobierno a raíz de la autocrítica se me vino encima la oposición más recalcitrante insultarme durante tres días fui tendencia en redes y hasta me llegaron a señalar de estar impulsando mi inexistente candidatura al senado un político caleño me acusó de ser un problema para la oposición otros me dijeron que me callara en fin parecían poseídos por el intelecto y la decencia del youtuber petrista levy rincón el episodio me dejó claro que de seguir así tendremos a petro para rato esa oposición que sólo ataque iracundo al gobierno completamente enseguecía nos igualó a lo que tanto criticamos es además una oposición vanidosa de me gustas y compartidos en sí misma en su figura y no en lo que realmente importa el país somos tan elementales que nos queremos reflejar en el salvador o en argentina para salvar a colombia sin entender que son naciones muy diferentes a la nuestra ese numeral fuera petro que tanto hemos celebrado incluyéndome no ha hecho sino fortalecer la posición del presidente en sus bases los ataques a punta insultos de superficialidades tampoco le han hecho media al gobierno las reformas a trump y conis las ha pasado ha obtenido sonoras victorias en el congreso no estiré coléricos desesperanzados y desesperados a los opositores pasan cosas como la destrucción del icetex y no somos capaces de convocar a decenas de miles de estudiantes y familiares para tomarnos las calles perdón por lo franco pero los opositores radicales nos hemos vuelto tan tóxicos como los bodegueros de la izquierda radical si le estamos apostando eso muy bien lo estamos logrando pero si lo que queremos es cambio de gobierno en 2026 este no es el camino el día que aceptemos vernos al espejo ese día sabemos cuál es el camino para vencer al pacto histórico y nos daremos respuesta de que hoy gustavo bolívar por ejemplo es el mayor generador de conversaciones en digital en colombia tres veces más que la suma de todos los candidatos de derecha pero hoy qué te pasa diego decir eso es de petrista